Acaso alguna vez te has parado A pensar que el tiempo pasa y pasa y nunca va a volver atrás No existe una razón que merezca la pena tu preocupación Mientras haya un millón de sueños a tener cajón Porque en un momento muy lento en el tiempo Hay un sentimiento que nace muy dentro Y vive este momento Y vive contento Hay un continuo movimiento No importa si mañana no te da la gana Pasa del sustento y adormecimiento Que no somos un dato Más o hay una vida Por un beso Siempre hay cosas buenas ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!